Hemos hablado bastante del caso Esmeralda Richies, pero esto se debe a que en ningún momento se le dio respuesta a una interrogante que se quedó en el aire y nadie se dignó a responder. No hay problema. Ahora bien, hay algo que amerita volver a hablar de esto y es que una de las personalidades claves de este tema no había hablado hasta ahora. No había roto el silencio, como se dice. No se había desahogado. Y estoy hablando de la muchacha a la que ella le envió la nota de voz en la cual le comunica que está pasando por un proceso de desangrado y también le dice el tema que el fulano no menciona el nombre. Ya usted sabe a qué me refiero, porque con toda seguridad usted escuchó esa nota de voz y no quiero volver a referirme al otro que ella dice ahí. Pero bueno, ella rompe el silencio. Lo primero que sabemos es que no se trata de una amiga, sino de que en efecto aquel rumor que se venía diciendo desde el primer instante de que era familia, se comprueba. Era su prima o es. A menos de que ya no esté en este plano, pero es su prima. No era simplemente una amiga. Yo voy a leer y voy a colocar en pantalla para ustedes el screenshot en donde se puede apreciar el mensaje que deja esta muchacha. Ahora bien, ya ha revelado que era su prima. Resulta que no era la muchacha que estaba la noche en la casa y que termina yéndose porque según según dice Modesto Castillo, el abogado de John Kelly se va. Se va porque supuestamente la madre comienza a darle golpes a Esmeralda. No fue a esa misma muchacha que ella le mandó la nota de voz. Y esto es importantísimo aclararlo porque si hubiera sido así, entonces la condena moral y social que le cayó a la muchacha en cuestión tuviese un fundamento más tangible, pero no. Pero también ella en ese texto que colgó en las redes sociales, texto que acompañó de videos o imágenes de Esmeralda, algunas que yo entiendo que no era necesario publicar a propósito del manejo que se le da a las imágenes de los menores. Pero como ella también, imagino yo, es una menor, quizás en ese sentido se le puede perdonar la pifia, pero si esas imágenes o algunas de ellas las hubiese publicado un adulto, bueno, pues ese adulto ahora mismo tuviese serios problemas. ¿Y qué es lo que ella plantea? Bueno, ella dice que si hubiese podido ayudarla, pero que no. Ahora bien, para ser honesto con ustedes, la versión que ella da de por qué no ayudó a Esmeralda es una versión contradictoria, porque cuando comienza su narrativa, lo que deja ver es que ella estaba acostada, estaba en la cama, ya descansando. Cuando le tiran por teléfono, la nota de voz, la llamada, no coge la llamada porque estaba descansando y al otro día viene a escuchar la nota de voz. Pero en su narrativa, ella comienza por ahí, pero luego la cambia y lo que dice es que el teléfono estaba dañado. Honestamente, yo me perdí. Es evidente que esta muchacha no supo organizar sus ideas para dar una narrativa congruente. Pero en síntesis, ella lo que quiere es escapar a la condena social moral de que fue la amiga, entre comillas amiga, que no ayudó a Esmeralda. Reiteramos, no era solo una amiga, eran familia, eran primas. Entonces, yo voy a leer ahora y pongan producción en pantalla, pongan el texto para que me acompañen a saber qué fue lo que dijo esta muchacha. Ahí está el texto en pantalla ahora mismo. Comienzo con la lectura. Dice, oigan lo que dice. Mi nombre es Yarisleidy Severino Ávila. En primer lugar, quiero darles gracias a todas esas personas que han estado apoyándome y han estado al tanto de mí. Quiero aclarar muchos puntos que creo que aún pasan los días y no están claros. Ninguno de ustedes saben cómo pasaron las cosas. Esmeralda era mi amiga del alma, mi prima, mi hermana. Si en mis manos estuviera poder ayudarla, yo lo hubiera hecho sin pensarlo. Además, yo no sabía la magnitud del problema. Yo no andaba con Esmeralda ese día. Yo estaba acostada en mi casa con mi mamá aquí en Higüey. Y luego dice, Esmeralda me llamó, pero no puedo, no pude coger la llamada ni llamar porque mi celular estaba dañado. Vayan cogiendo. Yo le escribí y le pregunté qué pasaba. O sea, debo entender que ella no podía hacer llamadas, pero que sí podía escribir. Entonces, ella me mandó esos audios, pero yo no tenía manera de comunicarme con sus padres. Le escribí a todas las personas más cercanas, pero nadie respondió. Lo hicieron a las cinco de la mañana cuando me preparaba para ir a la escuela. Y lo que me dicen es que vamos a llevar a Esmeralda al médico que no responde. Yo no tengo la culpa y quiero que dejen de estar culpándome y hablen cosas feas de mí sin nadie saber la verdad. Esmeralda era mi hermana y no se imaginan lo mal que me siento cuando veo esos tipos, tipos de comentarios. Oigan esto, dejen de acosarme y hablar mal de mí, de mirarme feo, de comentar cosas que no son. Si en mis manos yo hubiera podido hacer algo, mi prima estuviera viva. Déjenla descansar en paz, por favor, y déjenme a mí tranquila, que no se imaginan lo que es pasar por todo esto. Eso fue lo que dijo esta muchacha que es prima de Esmeralda. Si era interesante exponer qué dice ella, ya por lo menos hay varias cosas que nos quedan claras, pero interesante que no quedó claro por qué no se dio una comunicación entre ellas en tiempo real. Yo honestamente pensaba que simplemente ya estaba acostada ya en el quinto sueño, pero por lo visto no fue tan así. Ustedes que piensan de esto, la prima de Esmeralda a la que ella le mandó aquellas notas de voz que no encontraron respuesta a tiempo, responde y nos deja saber que ella no tuvo la culpa de esto. Bueno, esta foto o estas fotos en donde se ve a Miguel Vargas Maldonado con Hipólito Mejía ya han puesto a mucha gente rápida. Porque yendo al grano, ya se está hablando de que se está cabildeando un asunto para que Carolina Mejía sea candidata presidencial del PRD. Oigan eso. No ya ni siquiera candidata vicepresidencial, sino candidata presidencial del PRD. A mí eso me parece un disparate y si fuese cierto, si llegase a ser, pues debo admitir que me sorprendería bastante. Ahora, si hay algo que usted y yo tenemos que aprender de esa foto en donde se ve a un Hipólito Mejía con un Miguel Vargas Maldonado muy despreocupado, es lo siguiente. Ustedes recuerdan el año 2012, la tensión que había inmediatamente después de la convención interna del PRD en donde competían precisamente Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía. Yo la recuerdo. Fue una tensión que quedó solo por debajo de la que se dio cuando a Hipólito le tocaba retirarse y decir que no hubo fraude y declarar ganador a Danilo Medina. Yo recuerdo eso, ¿eh? Que hasta le cerraron el canal, al canal 11 a Pepín Corripio. Entonces, la sangre no llegó al río entre ambos bandos por un asunto de mera casualidad y no por el hecho de que tanto Miguel como Hipólito interviniesen para impedir eso. Entiéndase, no se llegó a una confrontación física que pasara a peor por un milagro. Pero un asunto de que esto es República Dominicana y acá la violencia no siempre es el primer mecanismo al cual se recurre. Entonces, mucha gente quedó enemistada. Yo conozco casos de gente, no sé si ya se arreglaron, que en su momento se hicieron enemigos porque yo estoy con Hipólito, tú estás con Miguel Vargas Maldonado. Rompieron relaciones personales. Esa foto sirve para enrostrarnos aquello que se dice de manera reiterada sobre la política. No es sano, no es inteligente romper relaciones con otras personas por un simple tema de distintas posiciones políticas. Sabrá Dios si en algún momento dos personas se la fueron, como se dice, a las trompadas. En medio de esas diferencias, de ese show en aquel momento de Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado. Y quién sabe si en efecto hay unos cuantos PRDistas que no quieren saber el uno del otro. Porque fulano es un rastrero. Porque fulano estaba apoyando a Miguel Vargas. Bueno, pues, el otro líder está ahí en ese evento que vuelvo a recordar que se trata de la boda de un hijo de Janet Rivera, que es la hermana de Miguel Vargas Maldonado y que está al mismo tiempo casada con el hijo del expresidente Hipólito Mejía, Ramón Hipólito. Entonces, como él es familia, Hipólito fue invitado a la boda. Y es ahí donde él se encuentra con Miguel Vargas Maldonado. Se dejan tomar varias fotos. Y para hacer la cosa más perturbadora, una de esas fotos es con el muy poderoso empresario de Santiago, Manuel Estrella. Pero esa foto tiene que recordarnos a nosotros lo que es la política. Y por qué razón no vale la pena usted distanciarse, poner cruz y raya, como se dice, de otra persona por un tema meramente político. Esa es la gran lección que tenemos que aprender de la foto de Miguel e Hipólito, más allá de si se está allanando el camino para que Carolina Mejía sea candidata presidencial del PRD. Cosa que creo que es un disparate. Rumor al cual no le doy el más mínimo crédito. Lo sepulto y si ocurre, yo sería el primer sorprendido. José La Luz le entró a Romeo Santos por el tema de la canción de la suegra. Y José La Luz dice que es una canción que maltrata la figura de la mujer. Hay varios señalamientos a nivel de merchandising o de target y todo eso, en los cuales José La Luz tiene la razón cuando habla de que toda aquella mujer que es exitosa y tiene una familia duradera se convierte en suegra. Y que a razón de ser de que muchas de esas suegras crecieron y maduraron con Romeo, probablemente son fanáticas de él. Y dice que en ese sentido la canción no es inteligente. La canción, ¿por qué? Porque ataca a gran parte del público en cuestión. Ahora bien, yo detecté una contradicción en el discurso de José de cara a irte ahora en contra de Romeo Santos porque ha elaborado una canción cuyas líricas son misóginas, maltratan a la mujer. Romeo se defiende de la crítica en sentido general, diciendo que hay gente que no tiene sentido del humor. Bueno, sabemos que Romeo no va a jondear a una suegra de una montaña, ni le va a poner veneno, etc. Entonces, ¿dónde está la contradicción de José La Luz en el momento que ataca a Romeo Santos con este tema? Bueno, por el hecho de que ataca a la mujer. Bueno, pues en que él defiende al mundo urbano. Él defiende la expresión de los barrios y nada cosifica más, nada maltrata más la figura de una mujer que la poca o escasa lírica que hay en el dembow. El dembow no tiene letra y cuando tiene letra es para promover el consumo de sustancias y para atacar a la mujer. Yo pago una lírica del dembow en el cual una mujer sea vendida de manera digna y de manera loable. No es el caso. Por lo tanto, no le luce, no es creíble que ahora venga José La Luz a querer defender a la mujer atacando a la canción La Suegra de Romeo Santos independientemente de que tenga líricas que si sí, que si no, que si son procedentes. O que si es lo justificable. No, no, ese no es el punto. El punto aquí es que no es verdad que esa canción de Romeo Santos sea ni de lejos tan nociva a la figura de la mujer como lo puede ser damas y caballeros cualquier dembow. Eso es mentira. Entonces, ahí hay un quiebre en la coherencia del discurso de José La Luz. Porque, bueno, es evidente que él quería entrarle y no se podía quedar callado, aunque repito, varios de los planteamientos que hace José La Luz me parecen certeros. Lo que veo es básicamente esa contradicción. Tú no puedes apoyar y defenderme el mundo urbano, sobre todo el dembow, al mismo tiempo que te pones las manos en la cabeza cuando detectas o escuchas una canción en donde se maltrata a la figura de una mujer. Eso no le luce a José La Luz, quien inicialmente, debo recordar, inicialmente atacaba al dembow, atacaba a la música urbana. Yo recuerdo cuando, estando él en la Z101, y le hablaban del lápiz o de Betón en Villamán, él lo que hacía era que respondía con Pink Floyd, dando entendero, queriendo comunicar que él era una persona de gustos elevados. José La Luz le entra a Romeo Santos por la canción La Suegra. Yo no sé qué usted piensa. Tiene razón en muchos puntos. Pero no hay letras más nocivas a la figura de la mujer que la que usted puede encontrar en el mundo de la música urbana de República Dominicana. Porque se fueron a un punto ya en el cual, cuando en Puerto Rico se maltrató la figura de la mujer, hay que decir, no llegaron a un nivel tan soés. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo, y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.